Uno de los principales errores de todo negociador es buscar constantemente el sí. Porque hace años había un montón de estrategias, había muchas tácticas de venta, de negociación, de cierre, que si logramos que la persona diga que sí varias veces, al final nos va a decir que sí. Pero mira, acá está este libro Chris Boss. Te voy a dar dos consejos extraordinarios que Chris Boss no da en este libro. Es dos consejos que lo da justamente en este video. Es decir, que ya tiene más de 2 millones, casi 3 millones de visualizaciones. ¿Por qué? Porque es realmente impecable. Tiene dos consejos para que veamos y que charlemos y que tomes en cuenta. Este libro te va a ayudar muchísimo. Este libro trabaja con la parte de empatía. Vos sabés que el método nuestro es la empática historia persuasiva. Utilizamos siempre muchas de las cosas que fueron usadas de este libro. Y del método de Harvard. ¿No es cierto? De la forma en que nosotros negociamos. Pero vayamos a ver esos dos puntos que dicen que van a traerte muchísimo valor al momento de negociar. El primero, ¿no es cierto? Es un punto simple. Que es justamente la parte del humor. Muchas veces, no nos damos cuenta, pero trabajar, trabajar con humor, trabajar en la mente, trabajar con humor, poner a la contraparte en una parte, en una situación, en un estado mental positivo, te va a ayudar. Y Chris hace un montón, véanlo al video, hace un montón de chiste y hace esto, lo otro, para que trabajemos de tratar de que la persona al sentirse, ¿no es cierto?, con humor, tranquilo, se siente más inteligente. La persona tiene la posibilidad de lograr mejores acuerdos al sentirse más inteligente en ese estado positivo. Entonces, por ejemplo, si yo me río y yo me río y te sonrío, químicamente hago un hijack. Te estoy como, químicamente te estoy tratando de hacerte reír, ¿no? Y eso, y eso se trasluye. Entonces, se traspasa y tenemos que trabajar en eso. Una de las grandes estrategias de Chris Boss, justamente, utilizar esa parte, utilizar y hacer que el otro entienda, el otro comprenda algo que dice él, dice, vos querés que no quieran algo mejor, ¿no? O sea, vos querés que no quieran algo mejor, o sea, que ellos no quieran algo mejor de lo que le estás dando, ¿no? Y muchas veces, ¿no es cierto?, trabajar en esa parte, trabajar en tu sonrisa, trabajar en el humor, trabajar de forma de ayudar a la contraparte, que se dé cuenta de que estás acá para ayudar y que conecte. Pero pasemos a este caso, el caso de que estuvo en Haití, en Haití, ¿no es cierto?, acá está. Entonces, él estaba acá en D.C., en Washington, D.C., estaba acá en Washington, D.C., en Estados Unidos, y está negociando. Acá había un hombre que era de la isla, pero el hijo era americano. Entonces, lo hacen kidnapping al hijo, lo secuestran, perdón, lo secuestran al hijo. Entonces, en este secuestro, lo ponen en el teléfono a nuestro amigo Chris Boss, el autor del libro, lo ponen en el teléfono a Chris, ¿no? Y te los recomiendo, es importantísimo, también como a mi libro, Nunca temas negociar. Los dos libros trabajan muchísimo con empatía y todo lo nuevo que hay en negociación para llegarnos mejor con la contraparte, afinarnos en eso. Entonces, la historia comienza en que lo llaman, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Está en Washington, D.C., la persona está en Haití, o sea, y lo llama y le dice, bueno, y la persona lo primero que le dice, dice, ¿Vos me vas a ayudar? Pero ni siquiera estás acá en Haití, o sea, ¿cómo es el tema, no? O sea, ¿cómo me vas a ayudar? O sea, la persona, ¿y qué es lo que haces ahí? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Lo primero es tratar de decir, sí, yo tengo tanto. Primero tratamos de mostrar el currículum vitae, tratamos de mostrar quiénes somos. Pero él te va, él demuestra acá que no hay que hacer eso, ¿cierto? Que lo último que tenemos que hacer es eso, de ponernos a defender. Lo que tenemos que hacer, escucha bien esto, lo que tenemos que hacer es tratar de que él vea que vos ves lo que él ve. Escucha, que él vea, que vos ves lo que él ve. Y te lo voy a ir explicando porque eso es lo que él lo explica. Puedes ver el video, es fantástico, fantástico. Yo creo que uno de los mejores videos que hay acá en YouTube sobre negociación. Entonces, ¿cómo hace él eso? ¿Cómo hace él? ¿Le da todo eso? No, no, para nada. Lo que él hace, te voy a mostrar una foto, ¿cierto? De él. Lo que él hace, le dice, mira, cuando se está en el teléfono y la persona me dice, pero ¿y cómo me podés ayudar vos a mí si estás tan lejos, no? Entonces, él agarra, mira, entonces, los secuestradores haitianos no están matando a las víctimas de secuestro en estos días. Me di cuenta de que es realmente estúpido porque se matan entre sí en un abrir y cerrar de ojo, pero por la razón que sea, no están matando víctimas ahora. Eso le dice el tipo. Y sigue, ¿no? Y sigue, escucha esto. Y dice, hoy jueves, ¿no es cierto? Y los secuestradores haitianos les encanta la fiesta del sábado por la noche. Por eso le dice. O sea, es como que hace la introducción, mira, dice, no están matando, eso es lo único que dice, en vez de ponerse a hablar del currículum de que es del FBI y de esto y de otro, él dice, Alberto, este, mira, les gusta la fiesta y hoy es jueves, así que el sábado a la noche, este, deben estar desesperados para salir. Es decir, si decís las cosas que yo quiero que digas y haces las cosas que te pediré que hagas, sacaremos a tu hijo el viernes por la noche temprano o el sábado, no es cierto, por la noche o temprano el sábado. Fíjense cómo, en vez de dar tantas indicaciones, lo que hace es espectacularmente, dice, mira, dice, le da algo, ¿qué es lo que es eso? ¿Le da valor? ¿Le da una estrategia? No, para nada. Lo que le dice es, de cierta forma, él está diciendo, yo veo lo que vos estás viendo. ¿No? ¿Le está mostrando? Yo soy de los haitianos, ¿no es cierto? No matan a la gente, es lo primero, imagínate, captó la atención del padre, ¿no es cierto? Y que hoy es jueves, seguro que van a querer salir de fiesta el sábado, así que hagamos lo que tenemos que hacer. Decí lo que yo te digo, hacé lo que yo te digo, ¿no es cierto? Y lo vamos a sacar a tu hijo el viernes, a la noche o temprano el sábado. Pero imagínense el cambio, el cambio de mantelidad, en vez de ponerse a hablar de todos los años del FBI, de todo eso. Imagínense el cambio que hizo, ¿no es cierto? En esta persona, para que esta persona, ¿qué es lo que le dijo? Que lo, inmediatamente, inmediatamente, agarró y le dijo, y le dijo, dime, ¿qué quieres que haga? Y se ríe, ¿no? Porque inmediatamente dice, bueno, dime, ¿qué quieres que haga? Porque lo que me acaba de decir, me hace ver que vos ves lo que yo veo, ¿no es cierto? Y entiende el dolor, que es uno de los puntos críticos en toda negociación. Por eso, cuando ustedes me escuchan en mi libro, que yo hablo, no solo necesitamos entender la contraparte, entender la necesidad y el problema de la contraparte, pero necesitamos entender el dolor. Cuando uno ve, cuando el otro sabe que, empáticamente, yo entiendo el dolor tuyo, enseguida, no va a hacer falta que negocie, enseguida te vas a poner y vamos a trabajar juntos a solucionar el problema. Eso es lo que vos explica muy bien, ¿no es cierto? Hay muchos autores, muchos expertos de negociación que explicamos lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Porque está, tenemos que irnos de la confrontación, tenemos que empezar a trabajar en esto, ¿no es cierto? En que ambos busquemos, ¿no es cierto? Y que ambos trabajemos juntos para lograr. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Este, lo obtiene, lo puede sacar al hijo, ¿no es cierto? Que es un punto interesantísimo como, como trabajar, en como presentar y tenemos que hacer que el otro vea, ¿no? Entonces, la primera idea que quería tirarles es la parte positiva. Esta es una mini idea que quería comentarles, es como nosotros tenemos que trabajar. De hacer que el otro empáticamente vea que nosotros estamos en, estamos entendiendo o no. Y vamos a la tercera o la segunda gran idea, como quieran, lo importante es que vean estos conceptos, que son conceptos muy nuevos. Son conceptos que Harvard no lo está desarrollando, que Wharton no está desarrollando, o lo desarrollan más, ¿no es cierto? Más en la teoría y no están en la práctica como esto. Pero la tercera idea que es fantástica, ¿no es cierto? Que no está en el libro, por eso escuchen bien esto. Es justamente, ¿no es cierto? Esa impresión que tenemos que vender siempre y tenemos que decir que digas que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. No, estamos esa, esa, esa histeria, ese problema de que si dice que sí cinco veces, siete veces, entonces va a decir que sí cuando le pida. Y no es, no es así. Y una de las cosas que te voy a, este, para, para mostrarte eso, ¿no es cierto? Es que él estaba en una presentación donde Jack Welch, Jack Welch es uno de los CEOs más famosos de acá de los Estados Unidos. Y en esa presentación, él, él se acerca a Jack Welch. ¿Y qué es lo que todos hacemos? Tratamos de decirle algo para que Jack Welch diga que sí, ¿no es cierto? Tratamos de, buscamos que la contraparte, que la otra persona, si yo te pido un favor, que me digas que sí. Y ese sí, cuando la persona lo dice, se siente atrapada. Todos nos sentimos, ¿qué haces con tus hijos cuando tus hijos te piden algo? Viste, lo primero te tiras a decir que no, pero ese no es para mantener el control, ¿no? Y lo explico muy bien en mi libro, es el no para mantener el control, que obviamente está en el libro de vos, ¿no? De Chris Voss. Mantenerse el control. Y lo que hizo, lo que hizo él, ¿no es cierto? ¿Cómo pedirle, justamente, a Jack Welch, a este CEO, cómo pedirle que él vaya al curso, ¿no? Eh, este, te molestaría pedirte que venga, no, puedes venir al curso mío, puedes venir a dar una charla al curso. Él dice, fíjese lo que dice, es una idea ridícula que vengas a hablar en el curso de negociación que doy en tal universidad. O sea, Jack Welch, ¿qué es lo que iba a decir? Que no, viste, o sea, no, ¿por qué? Porque todos decimos que no. Vos fíjate cómo el truco psicológico que está haciendo ahí. No sé si vos ves el truco, donde normalmente decimos, no, no es una idea loca, ridícula. Ah, este, entonces, diciendo que no, me siento cómodo, dice, bueno, entonces, y el tipo dice, mire, mira hacia arriba, mira a la izquierda. Yo estaba como congelado. Y él lo cuenta, lo cuenta, Chris Bond, lo cuenta de que Jack Welch se quedó así como que, y agarró Jack Welch y dice, well, mira, dice, te doy acá la cuenta esta de Twitter, de esta persona, de mi asistente, yo creo que para el fall vamos a estar por acá, y bueno, para el otoño vamos a estar por acá, y si bueno, si estoy por acá, voy y charlo en tu curso. O sea, ¿qué le estás dando a Jack Welch? Uno de los mejores CEO del mundo, ¿no? De la General Electric, eso, crecer la General Electric, espectacular. ¿Qué le está dando? Le está dando el poder de decir que no, y ese no está en contacto con lo que estamos trabajando. Entonces, ¿ves la fuerza que tiene de que ese no, ayude a Jack Welch a decir, no, no, no es ridícula la idea, este, déjamelo pensar, sí, bueno, sí, pero él se quedó, porque muchas veces, si yo trato de decirle que sí, ¿verdad? Entonces, che, decime que sí, che, ¿puedes venir a hablar? Este, viste, digo que sí, está, no, pero digo, no, no puedo, no, mirá, estoy muy ocupado, qué sé yo, a lo mejor vengo en el otoño, pero no, estamos muy ocupados. O sea, vos fíjate cómo está lo contrario del hábito que tenemos siempre. Entonces, por eso te recomiendo que si puedes ver el video, o mirá este video de nuevo, y hay más videos sobre el no acá en el canal nuestro. Porque hay que ver sobre el no. Tenemos que comprender que erróneamente, de 1970 a 1960, buscamos el sí, 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 son técnicas de negociación, son técnicas viejas. Hoy en día tenemos que tener una conversación mucho más honesta y tenemos que dejar al otro, dejarlo al otro que te diga que no, pero que ese no te ayude a vos. Entonces, veamos otro caso, veamos otro caso que lo explica, qué fantástico, este caso es de Ronald Reagan. Ustedes saben quién es Ronald Reagan, déjenme que se los ponga acá porque vale la pena entender. Mirá, fíjate lo que hace, Ronald Reagan estaba ya al punto final de la campaña, ¿no? Y fue la primera vez que sale electo. Y dice, el próximo martes irás a votar, ¿no? Entonces se los tira. Vos fíjate, está haciendo, está tratando de que vos veas lo que él ve, ¿no es cierto? Y él ve lo que vos ves. Vos fíjate cómo está haciendo, el próximo martes se irás a votar. Entonces, es verdad, sí, el próximo martes voy a votar. El próximo martes tienes una decisión que tomar, uh, sí, es verdad, tengo una decisión que tomar, no sé, tengo que votar. O sea, vos fíjate cómo él trabaja en eso. Dice, ¿estás mejor que hace cuatro años? ¿Tienes más poder adquisitivo del que tenías hace cuatro años? Te hace esa pregunta, ¿no? Estados Unidos está en mejor forma, ¿no es cierto?, que hace cuatro años. Vos fíjate, es lo que ves, es lo que necesitas mirar. Vos fíjate, es lo que vos necesitas mirar. ¿Por qué? Porque él está compitiendo, ¿no es cierto?, con Jimmy Carter. Entonces él quiere que la gente no lo vote Jimmy Carter, lo vote a él. Porque él está diciendo, Jimmy Carter no hizo un buen trabajo, ¿no? Entonces votame a mí. Y vos fíjate cómo le dice, ¿estás buscando las dos respuestas? ¡No! ¿Estás mejor que A? ¡No! ¿Tenés más poder adquisitivo? ¡No! ¿Está unido está mejor que en forma? ¡No! Entonces, o sea, busca esos no, ¿para qué? Para poder decirle, tenés esa decisión que tomar, ¿no? Y entonces, vos te das cuenta cómo tenemos que buscar ese no y dejar que haya preguntas en las cuales la contraparte nos diga que no. Y nos va a ayudar. Muchos tienen miedo a que el otro diga que no. Que el otro diga que no. Entonces, por eso mismo voy a romper la barrera. No, hay que estar más cómodo con eso. Eso es lo que te va a ayudar a lograr mejores acuerdos. Bueno, te voy a dar otro ejemplo que te va a gustar. Pero, en realidad, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar, si no es Google Sea, ¿qué es lo que estás buscando? Nos explica. Y eso lo explica en el libro, lo explica muy bien siempre. Ustedes me han escuchado. Hay acá otros videos sobre Chris Boss. Además, hay un masterclass sobre Chris Boss acá en el canal nuestro donde puedes ver todo el libro, todos los detalles del libro. Lo que está buscando, ¿no es cierto?, es que la otra persona diga, ¿no es cierto?, eso es correcto. ¿No es cierto?, that's right. Eso es lo que busca. Este experto del FBI te está diciendo que eso es lo correcto. En vez de que diga, sí, ¿no?, tenemos que buscar que la persona se sienta tan cómoda y dice, no, 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 bueno, sí, eso es lo correcto. Busca ese, ese es el verdadero sí. Porque dice, mira, el sí. Muchos dicen que sí para decir, sí, 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 sí. Pérdete, Pablo, anda, desaparece. Viste, porque te quiero sacar de acá. Ah, sí, sí, bueno, después lo veo. Chao, ¿no es cierto? Sí para, oh, sí, bueno, lo vemos. No, ¿por qué? Porque es un sí para deshacerse. Pero cuando digo que no, estoy en control. Y yo sé que tengo que explicar por qué no. Y ahí es donde él te lleva. Pero cuando la otra parte dice, eso es lo correcto, that's right. Eso es lo que yo quiero. Es cuando la parte engancha. Y es cuando lo ganas. Entonces, por eso, fíjate en la próxima negociación, en vez de estar persiguiendo ese sí, deja que tu contraparte diga que no, ¿no? Dejalo que diga que no. Pero estratégicamente pone de forma de que ellos, al decirte que no, te están dando un sí. Como lo hizo Ronald Reagan. Como lo hizo él con Jack Welch. ¿No es cierto? Al decir que no, al sentirse cómodo diciendo que no, te dan la oportunidad de decir. Como sea, él dice, ¿no es cierto? En la empresa de él, nadie dice, ¿tienes un momento para hablar con nosotros? Nunca dicen así. En la empresa de él, dice, nunca dicen. Y además, vas a ver otro video. Yo, muchos de esos comentarios, lo pongo en mi libro. Lo explico en mi libro. Porque tienes unos minutos para hablar, como que eso lo que hace es que vos te mueves defensivo inmediatamente. Porque decís que sí, sí, sí tengo, sí, estoy haciendo nada. Vos sabés cuántos, y cuántos, unos minutos, y qué va a hacer, y qué me va a decir, y qué esto. Pero es distinto que digas, este no es un buen momento para hablar. Vos decís, no, 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 dale, ¿qué es lo que querés? Vos moviste el, eh, eh, es una magia química que va y que no nos damos cuenta. Pero cuando alguien te dice, este, ¿tenés unos minutos para hablar? ¡Uy, no, 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 para que tengo que hacer esto! Yo veo todas las cosas que tengo que hacer, pero yo te digo, no es un buen momento para hablar. Eh, no, bueno, rápido. Bueno, listo, ta, ta, ta. Entonces, fíjate el cambio. La posibilidad mía de decir que no, me ayuda muchísimo. Y es la parte empática que hace que está atacando a la otra persona, y le está ayudando a la persona a que esa persona se sienta en control. Muchas de estas tácticas, técnicas y estrategias, tenés que hacerlas siempre preparándote bien. Por eso te muestro acá, esta hoja la puedes bajar acá. La hoja de preparación es clave en toda negociación. Y con esto podés prepararte. Chris lo dice muchas veces. Dice, mirá, dice, es bueno prepararse, viste, pero va a haber un montón de otras cosas en la negociación. Nunca podés estar totalmente preparado. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando uno entiende, por lo menos, las preguntas, por lo menos uno estudie cómo lo vamos a hacer, vas a obtener mejores resultados. Y fundamentalmente, si tenés la posibilidad de negociar, 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 y que cualquier error lo pague otro, bárbaro, andá y hacelo. Pero cuando los errores los pagas vos, o los pagas tu empresa, o los pagas tu familia, y bueno, no es tan divertido cometer errores. Por eso, te recomiendo, prepárate, prepárate, busca mi libro, Nunca temas negociar. Ese te va a ayudar, ¿no es cierto? Estos dos libros, te rompe la barrera del no, y Nunca temas negociar. Te recomiendo estos dos libros. Te van a ayudar mucho a, no solo comprender lo que, cómo lo haces, pero vos fíjate que, en mi libro, yo te pongo esto, yo te armo estos siete pasos. Que estos siete pasos están de la mano con lo que habla este negociador del FBI. Que primero es comprender el problema. Primero es identificar. Yo, él siempre dice, lo primero que haces en una negociación es ir a entender al otro. Por eso te lo muestro acá. Es ir a comprender al otro. Es decir, sí, el problema. Después vamos a planear, vamos a estar trabajando en las opciones que habla Harvard. La Universidad de Harvard habla de opciones, identificar opciones, identificar todas las propuestas y pedir. ¿Por qué? Cuando pedimos es cuando vamos a obtener ese no. Ahí estamos rompiendo la barrera del no. Porque cuando vos pedís es cuando te vas a comer ese no. Y es cuando empezamos a trabajar. Y tenemos que pedir de forma estratégica. Para que el otro se sienta cómodo. El otro se sienta cómodo. Como lo dijo él. Como le dijo. Es ridículo pedirte que vengas a hablar. ¿No? Es ridículo pedirte que vengas a hablar. Vos querés que yo fracase, ¿no? Vos querés que yo fracase. No, no, no. Yo no quiero que vos fracases. Este, te voy a ayudar de esta forma. Vos viste el secreto que tiene. Porque el cerrar. Siempre estar cerrando. Resultados no arreglo. Escribí la victoria. Escribí esta victoria. Eso es de Willen Uruy, que también es uno de los mejores negociadores del mundo. Como Chris. Entonces yo creo que ellos dos son indudablemente en la parte acá anglosajona. Los mejores negociadores. Y escribí de su victoria. Lo conozco mucho a Willen Uruy. Este, es porque nuestros clientes. Más de 20.000 clientes que han pasado por acá. Por el sitio de negociación. Lo hemos usado. Y es fantástico. Es fantástico descubrir esas pequeñas tácticas y estrategias. Que ayudan a que el otro se sienta mejor. Confía en vos. Y logres mejores acuerdos. ¿Qué debemos hacer cuando alguien nos presenta un ultimato? ¿Cómo manejar esos ultimátum? ¿Cuál es la mejor forma de trabajar? ¿Vos sabés esos ultimátum? ¿Cuando alguien te amenaza? ¿Cuando alguien está te provocando o te da ya algo que tenés que cumplir o no cumplir? ¿Lo haces o no lo haces? Porque es la última palabra de él. ¿Qué hacemos en eso? Mirá. Aquí hay un libro. Romper la barrera del no. De Chris Bush. Es negociador. Fue negociador del FBI. Uno de los negociadores más famosos acá en Estados Unidos. Y él da cuatro puntos que quiero compartirlos con vos. Y quiero mostrarte cómo él piensa esto. Cómo él lo trabaja. Porque cada situación es distinta. En eso tenemos que convenir. Tenemos que tener claro que cada situación de negociación no hay nada que sea perfectamente por guión. Entonces tenemos que trabajar. Y una de las cosas que él hace es decir, cuando me encuentro en esta situación, ¿cómo puedo preguntar algo? Pero usar la pregunta con un no. Como para que la persona se sienta cómoda de que está seguro y que te puede decir que no. Es, por ejemplo, es una falta de respeto pedirte, hacerte un par de preguntas para pedirte una aclaración sobre esto. Acá claramente hay una forma de darle seguridad a la contraparte. Que la contraparte me está poniendo un ultimátum. Por lo general, esos ultimátums son a raíz de inseguridad. A raíz de que hay algo que ellos no están seguros y quieren trabajarlo rápido. Entonces, pensemos en eso. Cómo yo puedo utilizar esa falta de seguridad. Cómo yo puedo decir, bueno, está mal que te pregunte tal cosa. Podría averiguar tal otra. Podríamos investigar sobre esto. O tengo algo que a lo mejor no lo tomes a bien, pero quiero estar seguro de que no te molestes. Entonces, uno busca esa posibilidad de preguntar, de identificar más en detalles sin que el ultimátum se haga. La idea es que tenemos que ser inteligentes ahí en ver cómo puedo continuar. La segunda estrategia que él usa, yo te lo pongo en mi libro, Nunca temas negociar. Yo también lo explico. Yo escribí el libro después de Chris Boss. Y realmente me ayudó muchísimo el libro de Chris Boss. Me ayudó a poner un montón de conceptos. Pero mi libro está focalizado en un proceso. Porque he estado negociando hace más de 20 años en la parte de negocios, de emprendedores, de empresas y gerentes. Y la mejor forma es llevar un proceso. Y hay algo en estos ultimátum que él dice, utiliza y repetí las últimas tres palabras de la persona. Si la persona dice, no, no, no lo vamos a hacer nosotros, no queremos trabajar con ustedes. ¿No quieren trabajar con nosotros? Si ustedes lo logran, nosotros no vamos a poder hacerlo. Si no lo logramos. O sea, las últimas tres, cuatro palabras que la persona dijo, repetirlas. Repetirlas para que la persona tome conciencia de lo que dijo y hacer una inflexión ascendiente. Donde, muy gentil, pero estoy preguntando y da lugar a que la gente continúe a hablar. Yo siempre quiero hacerles sentir con estas últimas palabras que él dijo, que necesito más información. Me gustaría que me hable más. Como ves, recién te decía que lo que hace Chris Boss, lo que él busca es que la otra persona te dé autorización a dar una pregunta. Y esto, también estoy haciendo una pregunta, pero inteligentemente, de forma tal, de que siga la conversación y trabajo ahí. Entonces, estos dos puntos son importantísimos. Tengo dos puntos más que habla Chris Boss. Les recomiendo, este libro es muy, muy bueno. Les recomiendo romper la barrera de no, junto con nunca temas negociar. Son muy buenos libros. El tercer punto es, nosotros cuando estamos en una negociación, muchas veces estamos en una forma que etiquetamos a la otra persona, no en una forma gentil, no en una forma cooperativa, sino que nos da como miedo y estamos tratando de mostrar poder. Y eso muchas veces nos juega en contra. Tenemos que tratar de suavizar y en lugar de estar mostrando cuánto poder tenemos, ser más gentil y con un silencio y responder con tonos de voces que me ayude a que la persona se sienta cómoda conmigo. Trabajar en forma gentil, trabajar en forma honesta con él, pero decir, bueno, a ver, explícame más. Este, qué interesante, quisiésemos entender más. Mira vos, así lo ven ustedes. Ayúdame a entenderlo un poquito más. Como posicionar a la contraparte como la persona que te está enseñando. Y esto va a ayudar a que ambos se comuniquen, a que ambos obtengan esa información que tanto quieres. En el ultimátum, nosotros queremos que la persona hable un poco más, nos comente. Y esto ya viene de un profesor de Universidad de Harvard. Él dice, nunca le des a entender a la persona que vas a seguir o no el ultimátum. Si no, continúa la negociación, trata de ignorar eso, porque por lo general los ultimátum son algo que debemos ignorar. Por eso me encanta lo que Chris vos muestra, cómo el ultimátum sigue preguntando, sigue hablando. Y en vez de decir, oh, bueno, pero si me pones ultimátum, en vez de escalar la cosa. Si vos me pones el ultimátum, ¿sabes qué? Yo te voy a poner este otro ultimátum. Y entonces, ¿ahí qué hacemos? Apagamos fuego con fuego. Y en negociación no se apaga fuego con fuego. En negociación, lo que se hace, el conflicto se apaga tratando de empezar una mejor comunicación, valorar otras cosas, valorar la gentileza, valorar la cooperación, valorar el entendimiento, valorar la sinergia que podemos hacer. Empecemos a ver cómo podemos crear valor, no destruir valor. No separar, no enfrentarnos. Eso es clave en una negociación. Tenemos que trabajar hacia ahí. Tenemos que trabajar, tenemos que indagar en esa parte. Es lo que más te va a ayudar en toda negociación. Y el cuarto punto, muchas veces cuando estamos en una negociación, cuando alguien nos dice algo que nos molesta, lo primero que tendemos a decir, eso me molesta. Tendemos a explicarle al otro que eso me molesta. Pero vos fijate que hay una forma mejor. Hay una forma en que, lo dice Chris Bosch, cuando alguien te dice algo y vos lo que necesitas del otro es más generosidad. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás en una negociación y necesitas más generosidad del otro? Y en vez de decir, eso no, no, no es suficiente. Chris Bosch dice, no, dice. Decirle, mira, es muy generosa esa oferta. Veo que es generosa, veo que me estás ayudando. Pero nosotros necesitamos tal y tal cosa. O sea, invertís la cosa, haces que la otra persona se sienta generosa, vea que es generosa, pero que no es suficiente, entonces necesitas más. Entonces, un trabajo que hay que trabajarlo juntos, hay que coordinar juntos. Y eso es notable como inmediatamente genera una cooperación. Porque tú te estás tratando bien, te estás tratando bien, estoy hablándote bien, te estoy agradeciendo, te estoy siendo humilde. Y eso genera un efecto mucho más confortable para ambos que el enfrentarme. Eso no es razonable, eso, esto, lo otro. Entonces, busca esa parte, esa generosidad, etiquetar de forma tal de que el otro diga, bueno, sí, yo soy generoso en esto, no estoy siendo tacaño en esto, necesitaríamos esto, parece esto, parece lo otro. Y todas esas cosas se van. Y nos va a ayudar, ¿qué? Nos va a ayudar que quede en la mesa la parte que va a lograr un acuerdo. Que cooperemos, que seamos generosos, que nos etiquemos bien. Las etiquetas, que no hablar por hablar, sino que estamos buscando esa necesidad. Entonces, yo creo que tiene mucho valor eso. Tiene muchísimo valor en toda negociación, probalo. En toda negociación te va a servir muchísimo que las contrapartes se sientan que vos valorás la generosidad que ellos tienen. Y muchas veces va a creer que, no, pero Pablo, no te da una idea. Pero él siente que es generoso, por eso lo está dando. Y trata de, por lo menos, que él piense eso y que se dé. Porque lo más, acá en el Instituto de Negociación, lo que siempre hacemos es tratar de que el otro, que la contraparte, se sienta en control. En el momento en que sacas el control a tu contraparte, haces que tu contraparte se sienta fuera de control, ahí empezás a perder en la negociación. Te conviene más que se sienta cómoda, esté cómodo trabajando para lograr eso y esté dentro de su centro de conflicto. Hay un secreto que todo negociador necesita al momento de negociar. Este secreto es un secreto del FBI. Es una palabra que el FBI utiliza muchísimo. Y quiero que trabajemos juntos, que lo utilicemos. En mi libro también le explico mucho a esta palabra. Pero es una técnica, es una técnica de negociación que la puedes utilizar ya mismo. Y ahora, y la vamos a ver. Pero antes de llegar a esa palabra, déjame que te muestre tres cosas que te van a hacer entender por qué esta palabra. Muchos la usan, muchos la repiten y muchos no saben que la están usando mal. No saben cómo usarla. Por eso, quiero que analicemos estos tres puntos primero, antes de que te diga esa palabra. Y te des cuenta qué es lo que es y qué es lo que no es. Eso es lo que te va a ayudar a entenderla mejor. Primero, tu boca. Todos tenemos una boca y dos oídos. O sea, que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos, ¿o no? Tenemos una boca y dos oídos. O sea, que el doble sería. Pero, por favor, cerrar la boca. Cerrar la boca lo más posible. Mientras más cierres la boca, mejores alternativas tenés. ¿Y en dónde yo te voy a decir abrir la boca? Abrir la boca en preguntas y abrir la boca en conectar con la otra persona. En eso sí, abrir la boca para observar. Mirá, observá. Tenemos dos ojos, dos oídos. Tenemos que hacerlo el doble. ¿Qué quiero que observes? En toda negociación, observa el tono de voz. El tono de voz dice muchísimo. Te das cuenta. Te das cuenta. Odio, frustración. ¿Y cómo haces? Lo comparás con el tono de voz normal. Entonces, cuando haces esa conexión, cuando estás escuchando, en vez de solo escuchar lo que estás diciendo, escucha ese tono de voz. Y eso es la base. ¿La base para qué? Para entender si el tono de voz se eleva, se enoja, esto, bla, bla, bla. Vos te das cuenta. Y acá hay más videos. Por favor, suscríbete y busca otros videos acá en este canal. Este canal es única y exclusivamente de negociación. Y no te vendemos nada. Así que tranquilo. El segundo tema que tenés que observar con la boca cerrada es la postura corporal. ¿Qué postura? ¿Cómo la está usando? ¿Qué es lo que tiene? ¿Está enojado? Y muchos dicen, no, porque si está así, si tiene los brazos cruzados, está negativo. No, 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 no. Tenés que analizar cuál es la base. Si cruza mucho los brazos, a lo mejor es un tic que tiene. Entonces, analizá cómo usa eso. Analizá. En mi libro, Nunca temas negociar, te explico muchísimo sobre esto. Y te doy un proceso. Que lo más importante de una negociación es tener un proceso. Entonces, el primero es la boca. Acuérdate. La boca hay que quedarse caldo. ¿Por qué? El punto dos. El que más habla, más arriesga. O más pierde. Y no nos olvidemos de esto. El que más habla, más arriesga. Yo te invito a que en la próxima negociación tuya, no arriesgues. Y poneme tus comentarios si has arriesgado. Poneme acá, escríbeme acá. Escríbeme y yo te voy a contestar. Pero no arriesgues cosas. No arriesgues cosas innecesarias. El que más arriesga, vos me decís, pero ¿por qué, Pablo? Pero si yo estoy hablando. No es tan así de que yo no estoy arriesgando. Yo quiero interactuar con ellos. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Mientras más hablamos, la posibilidad de cometer errores se duplica. Se incrementa esa posibilidad de cometer errores. Entonces, quiero eliminarla. Quiero que tratemos de eliminar eso. Segundo, cuando más hablamos, tenemos la posibilidad de que molestemos al otro. Y muchas veces pasa eso, que nosotros nos damos cuenta. Fue algo que dijimos, fue algo que no dijimos, o no, que molesta al otro. Cuidado con eso. Cuidado, evitemos la... ¿Cómo? No arriesgamos, ¿no? ¿No? Y tenemos que dar información cuando estamos hablando. Tenemos que dar información que la mayoría de las veces, esa información, lo mismo que me dijiste ahora, hubiese sido fantástico. Que me lo digas después, pidiéndome algo a cambio. Cuando vos me lo dijiste ahora, yo lo tomo como de hecho. Lo tomo como que es así. Entonces, cuidado. Entonces, fíjate. Tenemos que ser inteligentes en cómo utilizamos la información. En cómo la información la tenemos que ir dando. Porque la negociación es un camino de dos vías. Tenemos que ver, dar para recibir. Pero, busquemos tener para después. No dar, 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 dar. Y que después nos damos cuenta. Y la gente no se da cuenta cuando habla. No te arriesgues. Busca. ¿Cuál es lo mejor que te dije? Es, cuando abras la boca, hace preguntas. Conecta. Preguntas. Estudia. Hace preguntas. Y te voy a enseñar algo que es fantástico. Una de las cosas más importantes de esto. No solo la palabra, sino una técnica que la usa el FBI todo el tiempo. Pero me estás siguiendo. Te das cuenta cuál es la palabra. ¿Quién adivina? Adivina. ¿Cuál es la palabra? Poneme acá a ver si en qué te creo. Bueno. La palabra es empatía. Empatía. Y, bueno, dirá. Oh, pero empatía es una palabra muy conocida. Es claro que es muy conocida. En mi libro, nunca temas negociar. Empática, historia persuasiva. Es el proceso de negociación. Harvard, Harvard, hace, de 1980, dice, no es cierto, ponete en los zapatos de la contraparte. Escucha, escucha con empatía. Lo recibe Wharton, acá en Pensilvania. Yo estoy aquí en Estados Unidos. Yo estoy en Pensilvania. Y lo recibe Wharton acá tras tres horas. ¿Qué es lo que dice? El otro es la persona más importante en la mesa. Yo tengo que investigar. Pero, ¿por qué estudiamos todo esto? ¿Qué nos interesa? ¿Realmente nos interesa ser analíticos de la empatía? No. Estratégicamente, escucha esto. Esto es lo que yo quiero. Que tomes nota y poneme acá abajo qué otras cosas como esta te gustan. Yo quiero que vos te des cuenta. Utilizando bien la empatía, vos vas a destruir a la contraparte en lo que vos quieras. Porque muchas veces necesitamos generar esa diferenciación. Necesitamos trabajar ahí. ¿Cómo, Pablo? Bueno, mira, yo te voy a mostrar. En toda negociación va a haber emociones. Las hay. Entonces, la FBI se dio cuenta y viene estudiándolo. Harvard ya se dio cuenta antes. De Wharton, Yale, todas estas universidades. Todo hace, más de años que sabemos de eso. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Las emociones pueden ser positivas o negativas. ¿O no? Sí. Tenemos emociones positivas. ¿Qué es lo que es? Una emoción positiva. Yo utilizo la empatía para leerte, para hacer, para hacer una mejor conexión. Para que vos bajes las defensas. Para vos que te abras. Para generar un reporte mejor. Para entender. Pero, ¿y qué pasa cuando las emociones son negativas? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de negociar? Y no. Muchas veces tenemos esa hora. Esa hora, esa hora y media. Y tenemos que utilizarla. Entonces, ahí estamos en problema. Yo te voy a dar una estrategia. Que es lo que usa el FBI. Pero ahora te das cuenta por qué llegamos a la empatía. ¿Por qué usamos la empatía? No es porque es una palabra de moda. Sino que es una palabra que te ayuda muchísimo. ¿Y cómo te va a ayudar? Cuando el otro esté enojado, ¿qué vas a hacer? Yo te voy a invitar a que cuando el otro esté enojado, vos vas a repetir la última palabra. Esté enojado con la señora porque yo no haría esto. No, no. Obviamente, vos. Porque eres mucho tu señora. Vos nunca harías nada para herirla. No, porque claro. Porque sí. No, no. Obviamente. Te estás juzgando, pero vos tenés igual con ella. O sea, siempre uno puede utilizar la técnica del espejo. La técnica del espejo es, yo repito, una, dos o tres palabras que él dijo en una forma interrogatoria. No es como decir, ah, sí, no, porque fuimos al teatro. ¿Al teatro? Sí, fuimos al teatro con mis señores, los chicos. Los chicos. Sí, a los chicos les gusta el teatro. O sea, que busco. Busco eso. ¿Para qué? Para seguir avanzando. Y seguir avanzando. Y seguir trabajando. De forma tal de que podamos hacer esas preguntas. De que podamos buscar lo que estoy buscando de la persona. Entonces, nunca nos olvidemos de esa parte. De cómo yo puedo utilizar el espejo. Yo puedo, en esa situación de negatividad, hay un problema. Está el problema latente. ¿Y qué voy a hacer? Voy a trabajar inteligentemente en ese problema. Para, con cuidado, hacer que la persona se una. Baje las defensas. ¿Por qué? Porque la persona, cuando se da cuenta que yo lo estoy escuchando, que yo lo estoy comprendiendo, que yo estoy repitiendo. Si yo repito las dos últimas palabras, la persona se está dando cuenta que realmente estoy escuchando. Cuidado. No lo hagas excesivo. No lo hagas de forma tal que la otra persona se siente incómoda. Porque eso va a ser negativo. Pero el FBI lo utiliza en situaciones de alta emoción. Cuando vos no sabes qué decirle, porque el otro está loco, está con una bronca enorme, no sabes qué decir. No sabes si va a decir esto, porque dice, no, porque hay que matarlo. Sí, sí, tenemos que ir asesinando todo. No, pará. ¿Qué decís? Yo lo quiero matar. Porque a mí me hicieron. Vos no. Si vos sos policía. O sea, como uno no sabe qué dice. Entonces, sí, matarlos. En vez de decir algo más, que te incrimine. Esa es la forma y la mejor forma de trabajar con ellos. De forma tal de que ellos se van dando cuenta y ellos trabajan. ¿Y qué hacemos? A esa emoción negativa, ¿no? Tenemos esa emoción negativa, ese problema. Trabajando en el espejo, hacemos que se calmen, bajen las defensas, empiecen a confiar, empiecen a sentirse más cómodos con vos. Y de ahí trabajamos, de ahí lo pasamos a lo que vos querés lograr. A generar esa armonía con ellos para ir a lograr ese acuerdo. Esto es un gran secreto del FBI. Es cómo utilizar esa palabra empatía. ¿Por qué? Porque la boca, nos acordemos, la tenemos, mantenemos cerrada. Hablamos lo suficiente para no estar en riesgo. Porque sabemos que la información vale oro en esta, en toda negociación. Y vamos a trabajar ahí de forma tal de que si se aparecen esas emociones negativas con el espejo, vamos a obtener y seguir obteniendo más y mejor información. Chris Boss. Chris Boss es agente, fue agente del FBI y escribió este libro, Romper la Barrel, ¿no? El libro excelente. Y déjame que te cuente con un video especial que él tiene en su curso. Déjame que te cuente 5 tips que hacen a esta negociación, a este método del FBI de negociación sumamente poderoso. Vas a ver, cuando escuches estas preguntas, te vas a dar cuenta como muchas veces necesitamos no solo buscar el sí, no solo buscar que la persona se sienta comprometida con nosotros, pero cómo podemos hacer para que la persona pueda sentirse cómoda, puede sentirse en control, puede decir que no, y así todo, nos estamos acercando, estamos moviendo a la persona a lograr un acuerdo, a lograr ese sí. Porque muchas veces, con el sí, la persona se pone desefensiva. Con el no, la persona se siente en control. Entonces, veamos, te voy a dar 5 preguntas que él hace. Por ejemplo, la primera, ¿es un mal momento para hablar? Entonces, en vez de decir, este es un buen momento, cuando la persona dice, sí, es, no, no es cierto, este, es un mal momento, entonces la persona dice, no, 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 está bien. El no, no, está bien, es una pregunta media negativa. Entonces, eso ayuda a que la contraparte se sienta cómoda, decir, no, 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 está bien, podemos hablar. Pero, probalo, fíjate, llama a alguien y decirle, che, este es un mal momento para hablar. Cuando le decís, es un mal momento, te decís, ah, no, bueno. Pero cuando decís, es un buen momento, no, no es un buen momento. Y listo, listo. Pero, poner negativa la pregunta, te das cuenta, ¿no? Es un mal momento para hablar. Entonces, le da la libertad a la persona decir, no, 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 podemos hablar. Porque la pregunta es negativa, probalo, probalo. Y esto requiere práctica. Es más, este, podés mandar un texto. Este es un buen, es un mal momento para hablar, es un mal momento para hacer esto, es un mal momento para esto. Probarlo con los textos, vas a ver cómo la gente, no, bueno, podemos hablar, tenés, tenés cinco minutos, ¿no? Te va a ayudar mucho. Entonces, el libro, romper la barrera del no, esto es fantástico, es Chris Bott. La segunda, la segunda pregunta, bueno, pará, yo también con mi libro, Nunca temas negociar, paso un montón de las teorías de él y las pongo acá. Este es más nuevo y nunca temas negociar. Los dos si compran, por lo general yo te recomendaría comprar los dos. Porque en este tenés los siete pasos y en este tenés estos tips que son muy útiles. La segunda es, es una idea ridícula, muchas veces cuando decimos, es una idea ridícula como para darle todo el poder al otro. Es una idea ridícula que sigamos conversando de esto, es una idea ridícula que tu empresa vaya a hacer negocio con nosotros. Entonces, no, mirá, no es ridículo lo que pasa es que estuvimos ocupados. Entonces, generás eso y muchas veces eso es lo que le da a la persona. Obviamente, por los motivos que te comentaba anteriormente. Pero el hombre tiene, el ser humano tiene una fatiga de decisión. Entonces, cuando todo el mundo te pregunta, por lo general, al principio es cuando más, al principio de la mañana es cuando más podemos interactuar, cuando más energía tenemos para interactuar. Pero la tarde es cuando baja esa, fíjate, pensalo, mirá cómo tomás decisiones. Al principio de la mañana siempre tomamos más decisiones que la tarde. Entonces, por ahí es como que tenemos que ver esos momentos. Y es una muy buena pregunta, es una idea ridícula que sigamos pensando en esto. Si lo haces a la mañana, vas a ver la energía que te da, ¿no? Y pensá la fatiga que el ser humano tiene. Decir un no, decir un sí, perdón, te ayuda a que tenés que empezar a interactuar. Decir un no, dice, bueno, estás más relajado. Entonces, eso ayuda, las personas se sienten en control. Es muy bueno el libro. Hay otro video acá. Hay otro video de romper la barrera del no de Chris Post. Hay varios videos. Yo creo que nos ayuda a entender la parte de empatía. Que mucho lo que usa el método medio, nunca temas negociar, se basa en toda la parte de empatía. Y tiene varios pasos que te van a ayudar realmente a ser un buen negociador. Son siete pasos simples de recordar porque es cronológicamente en orden. La tercera pregunta que quería compartir con vos es, ¿estás en contra de XYZ? La pregunta, ¿estás en contra? En vez de decir, estás a favor, decir, estás en contra, la gente le ayuda a sentirse, no, no, no estoy en contra. Lo que pasa es que tenemos que resolver estos puntos. Y ahí te dan las objeciones. Es mucho más útil. Y Chris Post en un video hoy comenta, mirá que una persona que estaba en la parte hospitalaria, dice, esta persona venía buscando un acuerdo, venía buscando un acuerdo por semanas y no lo lograba. Hasta que entonces dice, ¿estás en contra de que hagamos esto? Dice, no, no, nosotros no estamos en contra. Lo que pasa es que le explicaron cuáles son las objeciones, cuáles son los problemas y cerraron el acuerdo. Entonces, probá, ¿estás en contra de ta, ta, ta? Y eso te ayuda mucho. Y te digo, todas estas preguntas son preguntas sumamente útiles. Compartí este video, compartí este video con gente que está de tu lado, con gente que te apoya, gente que te... Para cuando vos le hagas estas preguntas, cuando vos estés, che, ¿cómo suena esto? La otra persona también entienda, porque estos son muy buenas técnicas de negociación, son muy poderosas, nos dan poder, nos hacen que la contraparte quiera hablar, quiera expresarse, quiera trabajar con nosotros en una forma más cómoda. Suscribite al canal nuestro también, obviamente. Suscribite y ponle like, ponle like, así que nos ayude más a seguir trabajando. Bueno, la cuarta pregunta que quería darte es, ahí el ser humano tiene una psicología a ser consistente. Lo vemos con, no solo con Chris Boss, en mi libro Nunca temas negociar, pero también con Cialdini, profesor de la Universidad de Arizona. Buenísimo libro, influencia. Y entonces la pregunta es, ¿has renunciado a hacer tal cosa? Entonces cuando has renunciado, imagínate si yo estaba haciéndolo y renuncié, entonces no me muestra consistente. Cuidado con eso, te va a ayudar muchísimo. ¿Has renunciado a hacer tal cosa? ¿Has renunciado a tal otro? Eso, a ver, te vas a dar cuenta cómo eso ayuda a que la contraparte, la otra gente, se dé cuenta y diga, ah, mirá vos, mirá esto, mirá lo otro, mirá lo otro. Entonces, nunca te olvides de tratar de usar eso, estratégicamente, cuando la consistencia, cuando hay algo que no es consistente, no se lo tires en la cara, como para que la persona, pero me pregunta, ¿has renunciado a hacer tal cosa? ¿Ustedes ya han dejado de pensar en hacer tal y tal cosa? Eso ayuda a que, no, 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 no hemos pensado, no hemos renunciado, lo que pasa es bla, 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 bla. Y ahí es donde, buen trance, ahí es donde seguís trabajando. Te olvides, estos son útiles. Suscríbete al canal nuestro, poneme qué preguntas tenés. Tengo la mejor, la mejor ya viene, pero te quiero decir, suscríbete al canal nuestro, poneme tu pregunta, qué pregunta tenés sobre este libro o sobre mi libro. Nunca temas negociar, que espero que ya lo hayas conseguido, está en Amazon. Entonces, estamos ahí, ¿no? Estamos en la cuarta pregunta. La quinta pregunta, tomar nota de esto, espero que las tomamos nota de todas las preguntas, ¿no? Es, tenemos que dejar salir el no poco a poco. Muchas veces queremos apurar las cosas y el no, el no que la persona se siente en control, tenemos que dejarlo de a poco. Una, una gran, gran estrategia que tiene Chris Boss, ¿no? En su libro, es, es utilizar la forma, es, ¿cómo se supone que puedo hacer esto? Toma nota, ¿cómo se supone? Y probalo, yo quiero que vos lo pruebes porque es muy poderoso. ¿Cómo se supone que podemos hacer esto? ¿Cómo se supone que nosotros podemos pagarte ese monto? ¿Cómo se supone que nosotros? Y el cómo se supone ayuda a que haya una interacción en la que hay un no, ¿cómo se supone? Hay ese no, lo estoy diciendo de a poco, y la estoy haciendo que la otra persona, que mi contraparte, se siente en control, pero además me esté dando una, un, 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 un consejo. Y eso es psicológicamente muy poderoso cuando hacemos que la otra parte le dé un consejo. Obviamente una persona inteligente va a dar un consejo que le favorece a él o a ella, pero acordate, va a entrar en la psicología de que ya tenemos un acuerdo. ¿Y cómo es el acuerdo? Entonces ahí te va a dar ideas, clues, que vos las tenés que seguir. No te olvides nunca, ¿cómo se supone que podemos hacer esto? ¿Cómo se supone que...? Entonces le estás tirando, tirando la pelota al otro lado, le estás dando la posibilidad a la otra persona de que lo piense, a que lo trabaje, y que la persona te ayude a vos a cómo lo podés hacer. Y ahí vas a escuchar excelentes ideas, excelentes ideas. ¿Por qué? Porque justamente es lo que ellos quieren para cerrar el acuerdo. Y no te pongas sí o no, sí o no, no te sientas atacado. Escúchalas primero las ideas. Escúchalas, sentite cómodo en que vos vas a tomar la idea que te sirve o que no te sirve. Siempre tenemos que hacer. Déjame quitarle, repite. Toma nota. Toma nota y poneme qué otras preguntas te interesan. ¿Es un mal momento para hablar? No te olvides. ¿Es un mal momento para hablar? ¿Es una idea ridícula? Y volvé para ver los conceptos. Rebubina. ¿Estás en contra del trabajo de tal cosa? En vez de decir está a favor, estás en contra. Entonces, ¿ha renunciado a la idea tal? Y deja salir el no de a poco. Como por ejemplo, ¿cómo se supone que podemos hacer esto? Por eso, vamos a ver otro video sobre Chris Boss. Creo que vale la pena. Y si ya los tenés a los libros, fantástico. Si no, busca estos dos libros. Buscalos urgente en Amazon. Te van a ayudar. Se complementan. Y bueno, todo ejecutivo. Lo mejor que puede hacer un ejecutivo es saber cómo negociar. Cómo interactuar con la gente. ¿Para qué? Para lograr mejores resultados. Vamos ya mismo a ver otro video de Chris Boss.